Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Música A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Música Música Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tu olvides Peseas Oh Probablemente Esto solo esta en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Maldita traición Que me haces beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mi se burlo Lo mas triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Música Así es que Palsete Música Música Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya bien Pues ya que no quieres Seguir mas conmigo Me pasa lo mismo Y tu lo sabes bien Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jimenez Jason Jimenez Con el corazón Música Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Porque la vida Porque la vida me curaste Hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Jesy Uribe Repítela Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que No puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Y oramos Borrachitos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Usted Nace feliz Hasta cuando Está durmiendo Conmigo su sonrisa Salía de vacaciones No sienta que lo envidio Tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad A ella fue que le mentí Cuando le susurraba Que siempre sería mía Y esta de la chingada Equivocarse Por completo Te quitaba el vestido Sesenta veces al mes Yo era igualito a usted Cuando la conquiste Que hasta yo mismo Me extraño Hoy te agradezco Por cambiar esa ternura Que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos Hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo Al escaparse de tu infierno Parece mentira Que les congelé sus labios De lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Con el corazón Me gustan la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Tú no tienes la culpa Te debo una disculpa Se me fue de las manos En otros momentos No me bastó y la misión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar más atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar 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 En return